Para todas las madres del mundo, la madre del Carmen y especialmente a mi madre en este día 27 de mayo, estas hermosas canciones. Escucha, juventud, la voz que te habla de un ser que ya vivió la primavera. Un ser de este jardín de castas, flores, o vanidosos cantos que hacen daño. Mi madre como todas es muy santa, como Dios que nos da sin cobrar nada. Solo espera del hijo cuando anciana, que no la deje nunca abandonada. Yo cometí ese error, la deje sola. Se enfermó, estoy seguro por mi ausencia. Cuando callo, me grita la conciencia, es el día de las madres, el 27 de mayo. En el nombre de Dios y de tus hijos, recibe en este día besos y abrazos. Que se pinten las rosas de alegría y canten las alondras en tus brazos. Tú que has dado tu vida por la mía, has velado mis sueños, me has cuidado. Nunca podremos apagarte, madre mía, las lágrimas de angustia que has llorado. Dios bendiga a la Virgen por ser madre, porque arrulló en sus brazos al Mesía. Ella entienda sus manos por el mundo y a las madres bendiga en este día. Ya escuchaste mi pena y mi tragedia, vive siempre a su lado, juventud. Mientras viva, no la abandones nunca, que el pecado más grande es la ingratitud. El día más hermoso es hoy el de mi madre. Y hoy quiero saludarla con gusto y esplendor. Perdonen si la suya tal vez haya partido, pero una madre vive siempre en el corazón. Camino hacia su casa con un pequeño obsequio, aunque ella se merece el mundo y mucho más. Y en este día hermoso yo quiero saludarla, decirle con el alma, felicidad mamá. De niño le prometí riqueza, tenerla como reina, con lujo y esplendor. Mi vida ha sido siempre dura y solo mi ternura, te ofrezco hoy mi canción. Camino hacia su casa con un pequeño obsequio, aunque ella se merece el mundo y mucho más. Y en este día hermoso yo quiero saludarla, decirle con el alma, felicidad mamá. Madrecita del alma, mi vida, tan feliz te lo debo yo a ti, pues con tu calor le diste a mi ser el orgullo de tu corazón. Cuántas penas a veces sentiste, por tu hijo que ayer se enfermó, y con devoción solo tu mamá me curaste con tu santidad. Hay un rincón en mi pecho viejita, donde vive el muy tierno, en el tu reina es con tus canas blancas, que refleja amor y santidad. Madrecita del alma, mi vida, tan feliz te lo debo yo a ti, pues con tu calor le diste a mi ser el capricho de tu corazón. Cuántas penas a veces sentiste, por tu hijo que ayer se enfermó, y con devoción solo tu mamá me curaste con tu santidad. Hay un rincón en mi pecho viejita, donde vives es un trono, en el tu reina es con tus canas blancas, y tu rostro de virgen y mamá. Agradecidos estamos al cielo, si tenemos tu presencia, y te miramos como una estrellita, que refleja amor y santidad. Madre querida, hoy es tu día, con todo el alma te vengo yo a cantar. Porque te quiero, con todo el alma, a ti mamita y también a mi papá. Ven a la puerta, quiero abrazarte, y ahí en tu frente mil besos quiero dar. Pido a la virgen y al rey del cielo, que seas feliz toda una eternidad. Pido a la virgen y al rey del cielo, que seas dichosa toda una eternidad. Pido a la virgen y al rey del cielo, que seas feliz toda una eternidad. Pido a la virgen y al rey del cielo, que seas feliz toda una eternidad. Tú. Pido a la virgen y al rey del cielo, que seas feliz toda una eternidad. Por ti, al Poderoso, que seas feliz y que jamás llores por mí. Felicidades, Madre querida, en este día tan singular. Felices Madres de mi lugar, a todas juntas quiero abrazar. Mamá, 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 madre, mamá, 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 mamá. Mamá, 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 madre, mamá, 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 mamá. Palabra santa, no hay otra igual que el Poderoso no supo dar De pueblo en pueblo quiero cantar, gritar bien alto, feliz mamá Felicidades, madre querida, en este día tan singular Felices, madre, de mi lugar, a todas juntas quiero abrazar Mamá, 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 madre Mamá, 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 mamá Mamá, 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 madre Mamá, 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 mamá Mamá, mamá, mamá